A ver el informe. A ver. Mi nombre es Agostina Tosi, tengo 27 años y formo parte de una agrupación política feminista apartidaria que se llama Acción Respeto Tucumán y militamos en contra del acoso callejero. Desde el 7 de abril hasta el 13 de abril estamos celebrando la Semana Internacional en Contra del Acoso Callejero. Hemos iniciado junto a otras agrupaciones feministas también actividades desde el mismo domingo, como por ejemplo intervenciones en bares también. Hemos estado haciendo una intervención en una línea de colectivos y en la Facultad de Derecho. Hola, mi nombre es Génesis Malcenido, soy miembro de la agrupación Acción Respeto de Tucumán, soy psicóloga y bueno, hoy jueves estamos en una concentración que se hace en el marco de la Semana Internacional en Contra del Acoso Callejero. Poder visibilizar la problemática que ha siempre estado muy invisibilizada porque consideramos que está naturalizado y mal llamado este concepto de piropo cuando verdaderamente se trata de acoso callejero y es violencia, violencia machista y por lo tanto micromachismo. El piropo se da en un contexto, una relación de confianza y consentimiento por parte de una. El acoso callejero viene un desconocido sin consentimiento y entonces por lo tanto es violento porque nos ubica en un lugar de objeto depositario, de un comentario. La única intención de descarga, entonces queremos empezar a visibilizar esa problemática que sufrimos las mujeres cotidianamente todos los días de la vida, no solo para las mujeres, como que esto necesita ser conscientizado por la sociedad toda. Así que pretendemos con todo este espectáculo que estamos queriendo hacer visibilizar la problemática, que la gente se aproxime, se acerque y conozca y entienda por qué hablamos de acoso callejero y no de piropo. Queríamos invitarlas a que puedan sumarse a unas encuestas que relanzamos que es para visibilizar esas situaciones de acoso callejero. Pueden buscarnos en nuestra página de Facebook, Acción Respeto Tucumán, o también en Instagram.